Hoy, en Noticias de la Mañana, conoceremos los cuidados que debemos tener si estamos en estado de gestación en tiempos de COVID. Un especialista nos hablará sobre el tema. En Nutrición, conoceremos sobre alimentos que nos ayudan a prevenir el cáncer. Aprenderemos a prepararlos y sabremos más sobre todos sus beneficios. Además, hoy tendremos una rutina de piernas para tonificarlas, que podrás hacerlas desde la comunidad de tu casa y lucir hermosa en esta temporada playera. Y en Cocina, el Chef Beto arranca la semana de las sopas para poder prepararlas en estos días. E iniciamos con la preparación de un delicioso biche de pescado. Esto y mucho más aquí, en Noticias de la Mañana. No te lo puedes perder. ¡Eso! 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 ¡Súbele, súbele la canción! La vida misma que me dio otra oportunidad. ¡Eso! ¡Agradecidme! ¡Qué belleza, por Dios! Así todos los días nosotros tenemos que levantarnos agradecidos porque estamos de pie. Agradecidos porque tenemos un nuevo día más de vida. Agradecidos porque estamos con nuestras familias. Agradecidos porque estamos de pie. Agradeciéndole a Dios porque tenemos un nuevo día más de vida, de sueños, de metas, de efectivos. ¡Qué podemos cumplir, señoras y señores! ¡Qué lindo poder iniciar así este lunes! ¡Con esa vibra recargada, con esa fe y con todo ese ánimo y esa alegría que nos caracteriza! En Noticias de la Mañana, mi querida María Rosario, mi querida Emiliana, muy buenos días. ¡Qué lindo! ¡Muy buenos días! Agradecidos por la oportunidad. La vida está llena de oportunidades. La vida está llena de lecciones. Y aquí estamos. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, de las pruebas, de los momentos que no son tan buenos. De esos momentos en que nos ponen a reflexionar. Siempre, por supuesto, hay oportunidades para volver a vivir. Bienvenidos todos a este día lunes. Bienvenidos con mucho amor y cariño. Nos reunimos aquí en nuestra casa y esperemos que disfruten con nosotros de esta hora y media de programa. Y sobre todo, entretenimiento y noticias y temas de actualidad aquí en Noticias de la Mañana. Así es. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días, amigos televidentes. Usted quédese con nosotros esta hora y media porque tenemos todo un momento para ustedes. Recargadísimos de mucha energía. Y como decía la canción, agradecidos. Porque también está en uno darle la vuelta a la página. Si está de pronto, está teniendo alguna dificultad o está pasando por un mal día o un mal momento. Está en uno ver las cosas positivas de la vida. Ver los detalles brutos que tiene esta vida y poder continuar con mucha actitud. Y en ese momento nosotros también estamos agradecidísimos por la vida. ¿Y sabes por qué también? Porque ya tenemos nuevamente aquí a nuestro queridísimo amigo José Luis Arenda. El gusto, el privilegio es mío de poder estar compartiendo con nosotros. Compartiendo con ustedes, verdad que los extrañaba muchísimo. Mi queridos compañeros, amigos y amables televidentes, obviamente que siempre están acá, mi querida Adelita también. De verdad esta nueva oportunidad que nos da Dios de poder seguir, de poder avanzar. De decir que, si bien es cierto, somos muy pero muy frágiles como seres, bueno, como cuerpos. Pero yo creo que tenemos algo importantísimo que es indudablemente la fe, lo que tenemos fe, lo que tenemos esperanza, lo que tenemos esa ilusión de seguir adelante. Pues yo creo que vence cualquier tipo de enfermedad, de barrera. Así que hay que ponerle siempre fe, hay que siempre ponerle indudablemente ese espíritu que te hace ir para adelante. Que eso, obviamente, es lo que más nosotros queremos, que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, en los momentos que hay muchas vicisitudes, estamos ahí para pedirle a Dios, obviamente, y con esa fe, encomendarnos a Todo Poderoso y salir de aquello. Y sobre todo a mi papá, que estuvo también, a mi padre, que estuvo aproximadamente 19 días en UCI, en terapia intensiva. De esos 11 días estuvo incubado, Navidad, 15 años, estaba ahí, luchando contra este virus. Y afortunadamente, y aprovecho rápidamente, si me lo permite, mi querida productora, agradecer a toda la gente del hospital ISA, que se portaron de una manera estupenda y sobre todo, aparte de las atenciones, toda la ayuda. Y de esa manera, cómo, obviamente, pueden darle a todos los usuarios ese beneficio, ¿no? De mi papá que está con nosotros, intensivistas, la gente que está en la enfermera, son personales, guardias, o sea, todos se portaron de estupendos. Todos vamos a estar más adelante en un testimonio de vida. Así es, justamente, eso iba a decir. Más adelante, José Luis abrirá su corazón, porque muchos días, muchos preguntaban por él, dónde estaba. Primero fue su papá, luego también, no, no estaba de parranda. Luego también él sufrió un quebranto de salud por el Omicron y hoy está de vuelta. Y muchas veces lo veían aquí reír, disfrutar, levantarse de ese ánimo. Sin embargo, salía del estudio y había un José Luis que realmente estaba muy concernado y preocupado por la situación de su papá. Como dicen por ahí, la procesión muchas veces va por dentro. Y hoy José Luis nos abre su corazón, nos cuenta su testimonio de vida, su testimonio de fe y sobre todo de esperanza. Así que eso, estaremos conversando con él más adelante. Ahora le vamos a dar los buenos días a nuestra querida Adrianita. Buenos días, buenos días, buenos días mis queridos compañeros, amigos televidentes. Un gusto como siempre acompañarlos hoy en este inicio de semana. Ya estamos lunes 17 de enero del 2022 y rápidamente quiero aprovechar la oportunidad para saludar también a mi querido amigo y compañero José Luis Arevalo. Creo que te lo he dicho en otras ocasiones, pero nunca está de más decir esa alegría que tú imprimes a los programas donde estás. El cariño que compartes con tus compañeros y en realidad te aprecio muchísimo. Eres un gran ser humano y admiro tu capacidad de resiliencia. Estimado José Luis. ¡Muchísimas palabras! Te quiero muchísimo. Te has venido con mucha energía. Vamos con el servicio. Te has cargado que nunca, José Luis. Hoy hemos venido con un parchismo, parecemos parchismo. Estamos muy buenos el día de hoy. Con la vibra positiva. Nueve de la mañana con 37 minutos. Vamos de inmediato con la información y desde exteriores con José Morales, quien se encuentra en un punto de vacunación aquí en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, José. Adelante con tu informe. José, ahí estamos. Muchas gracias, compañeros. ¿Cómo te va? Sí, nosotros continuamos desde la SPOL, donde a esta hora de la mañana, como hemos señalado, vemos la presencia masiva ya de ciudadanos que se encuentran por acá con la finalidad de someterse a la vacunación respectiva. Ciudadanos que vienen con el objetivo de recibir su primera, segunda o tercera dosis, la dosis de refuerza, como se le llaman. Al momento, en estos instantes, estamos observando ya el ingreso del personal del Ministerio de Salud Pública, quienes se hacen presentes por acá con la respectiva dosis, las vacunas necesarias de los laboratorios, obviamente los tres laboratorios con los que se viene operando, para que usted acuda hasta este punto, hasta este centro, con la finalidad de recibir la inoculación respectiva. Ahí estamos observando el personal, incluso que está colaborando por acá, recibe en estos instantes las dosis necesarias, requeridas por parte del Ministerio de Salud Pública. Y miren, miren, la presencia de la ciudadanía por acá, como ya acuden con la finalidad de poderse someter a la respectiva inoculación. Caballero, ¿cómo está? Buen día. Primera, segunda, tercera dosis. Primera dosis. Primera dosis. ¿Por qué no se había animado todavía a vacunarse? Bueno, ahorita, porque es obligación, ya me toca, pero no. Usted tiene sus ciertos temores todavía con la vacunación. Sí. Ok, perfecto. Se respeta un poco el criterio del caballero, sin embargo, lo vemos que se cuida mucho, anda con el alcohol, porta su mascarilla, en fin. Es el criterio y la opinión de cada ciudadano. Acá la jovencita incluso nos está tomando fotos hace rato por acá. Mi estimada amiga, ¿usted también primera, segunda, tercera dosis? La segunda. La segunda dosis. ¿Cuándo se puso la primera? Ni me acuerdo, la verdad. No recuerda, perfecto. Pero, ¿cómo se enteró de la existencia de este punto de vacunación? La obligación, así mismo. Yo de una poco por obligación. Yo la primera, caí enferma, la verdad, con la primera dosis. Y por eso me dejé poner la segunda y ya como obligación que dice, me la vengo a poner. Muy bien, entonces, la opinión de la ciudadanía. Acá un caballero, también con quien vamos a conversar un poquito más, ya una persona de edad mayor, con quien podemos dialogar. Usted, ¿qué dosis viene acá a buscar? ¿La primera, segunda, tercera? Mi primera, buenos días. ¿Cómo está? La tercera. La tercera dosis. En el caso de usted, por ejemplo, ¿la primera y la segunda se la puso por obligación o por voluntad propia? Bueno, yo me he vacunado respetando la ley, ¿no? Porque yo no pensé vacunarme, nada más que tenía la fe en mi señor, el señor Jesucristo. Pero, como la ley exige que se vacune, y yo me he vacunado. ¿Por cuánto? Que uno se puede viajar a otras partes, pues si no tengo el carnet, entonces no puedo viajar. Por esa razón, me he hecho vacunar. Muchísimas gracias, caballero. Muy amable, excelente mañana. Allí estamos escuchando, entonces, la versión por parte de quienes acuden hasta este punto de vacunación. Y rápidamente, las declaraciones del doctor encargado del Distrito de Salud, con quien podemos ampliar un poco el tema. Doctor, cortas palabritas, le estamos despidiendo. Rápidamente, detállenos desde cuándo acá esto se convierte en un punto de vacunación. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Este punto de vacunación lo hemos tenido desde el año pasado. Obviamente, es un trabajo que hemos venido realizando conjuntamente con la SPOL. Este punto ha sido un punto masivo desde el año pasado. Ha continuado este año nuevamente, donde estamos vacunando a todas las personas que aún no se hayan aplicado su primera dosis, su segunda dosis, y la dosis de refuerzo también que se está vacunando con tiempo acortado también para los grupos prioritarios o los sectores estratégicos a partir del día 7 de enero que se inició, ¿verdad? Entonces, estamos invitando a todas las personas que todavía no se hayan aplicado su dosis de refuerzo, pues que puedan acudir, los de los sectores estratégicos y los de primera línea, a los centros de vacunación masivo, incluido este de aquí de la Universidad de la SPOL. Muchísimas gracias, doctor, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Ya lo saben entonces, desde las instalaciones de la SPOL, esto ubicado en la vía perimetral, usted podrá acceder también a uno, a un punto más de vacunación en la ciudad de Guayaquil. Compañeros, amigos televidentes, ustedes en estudio con más información. José Morales, desde el punto de vacunación de la SPOL, muchísimas gracias por ese reporte, y ahí estaba, pues, el testimonio de algunas personas que han acudido para aplicarse el refuerzo y en otras ocasiones su primera dosis recién. Pero, Isaac, tienes más noticias que conmocionaron también en este fin de semana. Efectivamente. Estábamos todos muy atentos. Justamente, justamente, videos que se viralizaron en redes sociales, justamente por la erupción del volcán submarino, ubicado en el archipiélago de Tonga, en Oceanía, provocó alertas de tsunami en toda la costa del Pacífico este día sábado. El oleaje, producto de este fenómeno natural, cobró la vida de dos peruanas. Veamos. Impresionantes imágenes de satélite registraron la magnitud de la explosión del volcán submarino en Tonga, un país ubicado en Oceanía. La erupción volcánica que ocurrió el sábado generó columnas de gas, humo y cenizas que alcanzaron los 20 kilómetros en el cielo. La capital ha sufrido daños importantes, según lo anunció la primera ministra de Nueva Zelanda. Se trata de una emergencia. Queremos asegurarnos de estar sobre el terreno lo antes posible, aunque nuestros buques de la Armada tardarán varios días en llegar a Tonga. Tenemos que equilibrar bien la necesidad de llegar allí y asegurarnos de llevar a las personas y los recursos que necesitan. Hay zonas de Tonga con las que aún no hemos podido establecer comunicación. El fenómeno natural levantó alertas de tsunami en todo el Pacífico, incluso en Ecuador. En algunas playas y puertos más cercanos a la isla se registraron embarcaciones dañadas. Llevo desde los años 70 pescando y luceando en Tutucaca. Jamás te imaginas que algo así te pueda suceder. Te rompe el corazón ver los barcos destrozados. Aquel de allí es un desastre. Hay barcos hundidos por todo el puerto. Es increíble. El oleaje produjo la muerte de dos personas en Perú tras ser arrastradas por el mar. En otros países se registraron daños materiales y pequeñas inundaciones. Las autoridades aún inspeccionan la situación. Informó Valeria Navarro. Bueno, y en este mismo tema les contamos que la erupción de un volcán submarino cerca de la isla de Tonga en el Pacífico Sur provocó que el INOCAR declarara durante la tarde del sábado una alerta de tsunami en las costas ecuatorianas y la evacuación de las playas. Sin embargo, tras las respectivas evaluaciones, la alarma fue suspendida. Veamos y luego lo comentamos. La impresionante erupción del volcán submarino quedó registrada en imágenes satelitales. La explosión situada a 65 kilómetros de la isla principal del reino de Tonga en Oceanía provocó alarma en varios países del Pacífico Sur ante un posible tsunami. En nuestro país, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, alertaba durante el sábado sobre la posible amenaza de tsunami en Puerto Ayora, Galápagos. Poco después, la alarma se extendió al perfil costanero. Ante ello, todas las capitanías de puerto, así como autoridades locales, actuaron para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Sí, la alerta fue general, porque aquí en todas las playas estuvimos justamente evacuando al personal, turistas que estaban aquí. Cuando nosotros pasamos, hicimos un barrido general, comenzaron a evacuar las personas sin estarles indicando de dos o tres formas. Por ejemplo, en Playa Varadero, el retiro de personas se tomó entre media hora y para las tres de la tarde del sábado solo permanecían habitantes de comunas aledañas. Sonó la alarma, sonó duro, pero yo nunca me imaginé eso cuando dijo, se acerca un supuestamente tsunami. Sí, ha salido corriendo por ahí, ya veo la gente que está cogiendo su maleta, está bien para ahí y se llama. ¿Por qué sonó la alarma? Claro, sonó la alarma, ya, pues tiene que estar pila la gente. Si bien la alerta de tsunami fue cancelada por el INOCAR a las cinco de la tarde con 27 minutos del mismo sábado, el organismo también informó que mantendría el estado de observación en las costas del país. Pues la actividad eructiva del volcán aún no termina. El domingo, medios locales reportaron explosiones, informó Eric Zambrano. ¡Guau! Es increíble cómo vemos la potencia de la madre naturaleza. Y solamente para decirles un dato estadístico, justamente el día sábado, dicen los científicos, que esta erupción que fue registrada el día sábado puede ser una de las más potentes registradas en 30 años. Tanto así que todo el humo, las cenizas, fue expulsada hasta 20 kilómetros en la atmósfera. Fue registrado, de hecho, por medio de telescopios, donde se pueden ver las imágenes también en las redes sociales, donde se ve esa nube de humo inmensa. ¿Lumbo? Sí, increíble. O sea, es algo que no se ha visto hace 30 años, para ser más específico. Claro que sí, y bueno, y obviamente la gente estuvo alarmada. Bueno, tantas cosas que hay, pues no, el tema del coronavirus, el tema de los terremotos también que se han registrado en estos últimos meses. Y empezó fuerte este 2022. Claro, temblores y demás. Pero no se puede predecir un tsunami, no se puede predecir un terremoto, no se puede predecir un temblor. Lo que hay es posibilidad de riesgo, que es diferente a decir, ah, el tsunami va a ocurrir en efecto, a tal hora o... Exacto, estoy escuchando a la gente que decía, de 3 a 5 es... ¿De 3 a 5 de qué? ¿De qué me están hablando? ¿De 3 a 5 de la playa? Claro, entonces decían, de 3 a 5 de la tarde va a venir... Eso no se puede. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viste el movimiento allá en la playa? No, tranquilo, esperando obviamente la información normal, pero es imposible determinar cuándo va a llegar un tsunami a alguna determinada costa. Es imposible. Así como el terremoto, que existen riesgos de una posibilidad quizás, pero de ahí que se pueda cerciorar. Pero como la gente obviamente está alarmada, está alterada, está con el tema del COVID, como está encerrada, como está mal, con miedo inclusive. Es que es normal, ¿no? Entonces ya la gente se puso un poco mal, se puso, se puso inclusive... Pero sí hay que destacar que hicieron caso a las autoridades, o sea, la gente se retiró de las playas, de los balnearios, y tomaron las precauciones porque en otras ocasiones, pues vemos que hacen caso omiso. Estaban asustados en todo caso. Claro, yo he visto que hay más conciencia ahora por parte de la gente, sin embargo hay algunos que no hacen caso, hacen caso omiso de algunas normas que se toman, pero yo creo que se hay más conciencia de las cosas que se están dando. Igualmente, igualmente, y es lo importante, que seamos conscientes de lo que estamos viviendo en la actualidad. Es así, por fortuna no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar por esto. 9 de la mañana con 48 minutos y yo les quiero contar, queridos televidentes de Noticias de la Mañana, que hoy se honra la memoria de Juan Montalvo, un escritor ecuatoriano que sobre todo se enfocó en los ensayos y en las novelas. Veamos una reseña de su vida a continuación. Hoy honramos la memoria de Juan Montalvo, escritor y filósofo ecuatoriano que nació el 13 de abril de 1832 y es considerado como uno de los mejores ensayistas del país que tuvo una gran popularidad en América Latina por sus cualidades estilísticas de su escritura, muy en boga hasta el comienzo del siglo XX. También por su denuncia a la dictadura y en su contenido político, por el que fue aclamado por los liberales de toda Hispanoamérica, sobre todo por su frase célebre, hagamos revoluciones, pero hagámoslas dignas de la libertad y la moral. La literatura era su atmósfera, únicamente a través de ella cumplió su memorable destino y los logros que realizó. Juan Montalvo falleció de tuberculosis en París el 17 de enero de 1889 a causa de una pleuresía. En ese mismo año, sus restos se trasladaron a Ambato, lugar en el que nació, informó Emiliana Valdés. Excelente forma de nosotros honrarlos el día de hoy a Juan Montalvo, un personaje histórico aquí en nuestro país. No necesitó mucho más que su escritura, su intelecto y sus habilidades para poder ser reconocido, pues, no solamente en nuestro país, sino también internacionalmente. Pero bueno, ahora te contamos una noticia que te va a alegrar totalmente el día. Y es que prepárate, porque Diario El Comercio está regalando un auto nuevo y es que participar es demasiado, demasiado sencillo. Entra a www.elcomercio.com, llena o verifica los datos solicitados y estarás ya registrado para el sorteo que será el 31 de enero. Además, si eres miembro del club de suscriptores, tus oportunidades se van a multiplicar. No esperes más, ingresa en www.elcomercio.com y regístate, porque un auto nuevo puede ser solamente tuyo. Ahora sí, continuamos con más como el Rosario. ¿Qué nos quieres decir ahora? Muy bien, y sabías que MediLink tiene en sus centros médicos más de 35 especialidades, laboratorio, imágenes, terapias, farmacias y muchos servicios más. Por eso, ya no busco más, porque en MediLink encuentro todo en un solo lugar. Y lo mejor, sus servicios están disponibles a domicilio, agenda los 24-7. MediLink integrales desde siempre. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida vamos a volver con más de nuestro programa. Recuerde que hoy nuestro querido José Luis abre su corazón, nos cuenta su testimonio y además nuestro chef Beto prepara un biche de pescado. Ya venimos. Chicos, ya estamos de regreso aquí en Noticias de la Mañana con mucho más para ustedes. Pero yo quiero contarles algo, es que si usted se siente de pronto algún, se siente delicadita, aquí le tenemos la solución. Y es que es Dulcamare. La medicina natural de eficacia comprobada está en la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durán. Con más de 65 productos a base de Dulcamare, extractoamrita y Dulcavit que inactivan el coronavirus. Y ayudan también a los adultos mayores para la diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, cáncer y para los niños Soma. Encuéntranos en las direcciones que aparecen en la pantalla, síguenos en Facebook también en Testimonios de Dulcamare, Servicio Domicilio. Anótelo en este momento, 098-5154-233. Dulcamare, el producto perfecto para ti y para tu familia. Continuamos con más, Adriana. Claro que sí, Emi, porque en Guayaquil el Registro Civil Nacional está atendiendo los días sábados de enero para entregar el pasaporte a los usuarios que así lo requieran. Veamos los detalles. Se trata de un nuevo horario extendido que incluye los días 15, 22 y 29 de enero. En jornadas que van desde las 8 hasta las 17 horas. Esto como parte de las medidas impuestas en medio de la emergencia sanitaria para horarios y aforos. ¿Qué es lo que hicimos en cuanto a cédulas? Dimos una extensión de la caducidad del documento. Pero en pasaportes esto no lo podemos hacer dado que hay normas internacionales. Tuvimos que dar soluciones al ciudadano y eso es atender los días sábados para ir solventando la demanda ciudadana. Para la obtención de este documento es necesario pagar y separar cita mediante la página web de la institución www.registrocivil.gov.es. La atención será en las instalaciones del gobierno zonal ubicadas al pie de la avenida Francisco de Orellana. Entrar a la página web del registro civil, crear su usuario, crear su perfil, hacer el pago con tarjeta de crédito o hacer el pago a una agencia bancaria para poder, para que se le pueda abrir el calendario, escoger el día y la hora que se debe venir a la institución. El valor del pasaporte ordinario es de 90 dólares. Personas de la tercera edad, el costo es del 50%, es decir, 45 dólares. Mientras que para ciudadanos con el 30% o más de discapacidad, este documento es gratuito. Bueno, es mejor porque hay muchas personas que no podemos venir entre semana. Muy bien, porque prácticamente hay personas que no... ...la web a la que usted puede ingresar para poder sacar su cita y hacer las cosas en orden. Y hasta aquí José Luis Rubio Abrego, haciendo relajo como siempre. 10 de la mañana y seguimos. Para hacer cualquier trámite en alguna institución pública, debe asegurarse y no tener deudas pendientes con el Consejo Nacional Electoral del Guayas. Si no ha pagado las multas por no sufragar, estará inhabilitado para concretar sus trámites. Veamos la siguiente nota. Alexandra Simancas acudió hasta una de las ventanillas de la Delegación Electoral del Guayas para pagar una multa pendiente con el CNE. Pues al querer realizar un trámite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se enteró de esta deuda que no le permitía concretar su gestión. En el IES solamente me dijeron que tenía una multa, que estaba bloqueada, que no podía hacer ningún trámite público. Y aquí es donde me vienen a explicar que tengo dos multas. Una que es por la parte de receptora y la otra que es como votante. ¿Cuánto tenía que pagar? 96 dólares por las dos cosas. ¿De qué año? Tenía una del 2017 y dicen que la otra era del 2019, por ahí. ¿Y usted ni por enterar? Ni por enterar, así es. Así como ella, varias personas recién conocían que tenían multas pendientes. El director de la Delegación Electoral del Guayas explica que se cumple con lo que establece el Código de la Democracia. Es obligación sufragar y presentarse cuando tienes que ser miembro de la Junta Receptora del Voto. La multa está presente, está fija desde los procesos anteriores. Y efectivamente, desde el año anterior, las empresas públicas tienen la obligación de constatar, controlar y revisar que no tengan deudas pendientes con el Consejo Nacional Electoral. Principalmente el Servicio de Rentas Internas, el IES y todas las demás instituciones del Estado deben, no solo la presentación del certificado de votación como tal, sino confirmar que no tengan multas con el Consejo Nacional Electoral. Se puede exonerar la multa si demuestra documentación que justifique que no pudo sufragar porque se encontraba fuera del país por enfermedad o calamidad doméstica. En el caso de que tenga que exonerarla, entrega la documentación de respaldo. ¿Así hayan pasado años? Así hayan pasado años, sí. Que sustente el por qué no sufragó, se exonera la multa e inmediatamente se entrega el certificado de votación si lo requiere. En el caso de que no tenga, tendrá que acercarse a la delegación y cancelar el valor de la multa y de esa manera también queda inmediatamente liberado. Para conocer si usted tiene una deuda pendiente, puede descargar la aplicación del CNE en su celular y hacer la consulta. Se ingresa la información cédula, la fecha de expedición de la cédula y con eso ya se obtiene el listado de qué multas tiene. La atención en la delegación electoral del Guayas de lunes a viernes es de 8 horas 30 a 16 horas 30, informó Roselena Vascones. ¡Emiliana Valdez! Tengo algo que decirte hoy. ¿Qué pasó? Un dato curioso, ¿tú sabías que existe un día que se llama Blue Monday y es hoy? ¿En serio? O sea, hoy día también hay descuentos en todos los locales. No, 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 este es el Cyber Monday, ¿sabes? Ah, entonces, ¿qué? Este es Blue Monday. ¿Qué significa? Se dice que es el día más triste del año. Ah, el día más triste del año. Ah, ok. Pero para explicarlo mejor y para que todos también podamos entenderlo, mandemos una notita. ¿Qué te parece? Bueno, y así nos enteramos de qué es realmente esto. Te pusiste triste, no hay descuento. Sí, porque no hay descuento. Bueno, veamos la nota. Hoy, 17 de enero, es el día más triste, pesimista y deprimente del año. Se lo conoce más como Blue Monday. ¿Pero todo esto por qué? Se origina en el 2005 cuando este psicólogo anunció que había encontrado una fórmula matemática que determinaba que esta teoría se daba en el tercer lunes del año. C equivale al factor climático. De mayúscula representa las deudas adquiridas durante la Navidad. De minúscula supone el dinero cobrado en enero. T es el tiempo que ha transcurrido desde que los Reyes Magos partieron de nuevo para Oriente. Y la I significa el periodo en el que se intentó abandonar algún mal hábito sin éxito. El resultado del cálculo habría que dividirlo entre M, nivel de motivación, por Na, necesidad de hacer algo. De acuerdo con la psicología del color, el día es asociado al azul. Al ser un color que denota pasividad, tristeza, pesimismo o apatía. Hay muchas personas que creen esta ecuación. Pero otras han criticado y debatido la misma alegando que todo se trata de la energía interna de cada uno. Entonces, ¿será que realmente hoy es el día más triste del año? Informó Emiliana Valdés. Emi, sabes que había escuchado de esto, pero en realidad nunca le presté la atención de vida. O sea, se trata de todo un cálculo, una cosa súper extraña. Un cálculo matemático. Es que tiene para influir en el ánimo de las personas, pero creo que cada uno también se pone sus propias barreras. Así es. Eso, eso quería escuchar. Exactamente. O sea, cada quien es dueño de su ánimo, de su carácter, de su entusiasmo. Exactamente. De lo que tiene en su vida, ¿no es verdad? O sea, porque me dicen que el día triste me va a poner triste. Se decía también que era el Blue Monday azul, se lo connotaba como tristeza. Pero yo digo, el azul para mí es un significado de salud, es un significado de paz, es un significado de honestidad. O sea, el azul yo le veo como otro sentido, pero bueno, así dijeron ellos. Nosotros, gracias a Dios, sabemos que uno es el que le pone la mejor actitud al día. El que está ahí, el dependiente que obviamente le vendió el número. Y ahora tenemos una noticia importante que decirles a todos ustedes, y es Dulcamare. La medicina natural de eficacia comprobada está en la ciudad de Guayaquil, Quito, Manta, Machala y Durán. Con más de 65 productos a base de Dulcamare, extracto Amrita y Dulcavit, que inactivan el coronavirus y ayudan a los adultos mayores para la diabetes. Insuficiencia renal, hipertensión arterial, cáncer y para los síntomas y para los niños, SOMA. Encuéntanos en las direcciones que aparecen en la pantalla. Y ahí síguenos en Facebook, en testimonio de Dulcamare, servicio a domicilio, el 098-5154-233. Muy bien, y con esto nosotros vamos a irnos a profesional con mi querida María del Rosario, porque tenemos acá cómo manejar el tema de las embarazadas y el COVID. COVID en el embarazo, aquí está con nuestra profesional. Adelante, compañera. Así es, José Luis, estamos listos ya con la doctora Jessica Chan. Ella es ginecóloga y justamente a pedido de ustedes, porque una televidente, vamos a ver en este momento en la cuenta de Instagram de Noticias de la Mañana, nos pidió que por favor hablemos de qué ocurre o qué hacer si una mujer embarazada se contagia, qué debe hacer, qué riesgos corre el bebé y si tener las dos dosis ayuda a proteger a esa mujer embarazada. Ese es el tema que vamos a tocar el día, el día de hoy, porque eso es lo que queremos, que si usted tiene alguna duda, si usted quiere ser parte de nuestras entrevistas, tenga la plena confianza de escribirnos a través de la cuenta de Instagram o a través también del celular para que usted pueda ser parte de nuestras entrevistas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Me parece interesantísimo el tema. Gracias a Dios, no se murió. Estamos viviendo de COVID, cada día hay más contagiados y dentro del grupo de contagiados vamos a tener obviamente mujeres en el embarazo. ¿No están exentas? No, por supuesto que no. Por el mismo hecho de estar embarazadas, tienen un poquito más de riesgo de tener complicaciones que en una mujer que no lo está. Eso es lógico, obviamente, por bajas defensas y por todos los cambios hormonales que se van a presentar en el cuerpo de esa mujer. Perfecto. Pero también es cierto, y gracias a la ciencia, a los avances, hay estudios, mira que hubo el último estudio en noviembre del 2021 que salió que el índice de aborto se ha mantenido. Entonces, hay embarazadas, más COVID y los niveles de aborto se han mantenido. O sea, no ha subido el rango estadístico. Ok, no es que me va, estoy embarazada, me da COVID y voy a perder a mi bebé. Exacto. Aquí justamente Paola nos dice, ¿qué pasa si una mujer embarazada se contagia? ¿Qué debe hacer? Lo primero que tiene que hacer es tranquilidad. La sintomatología va a variar dependiendo de su sistema inmunológico. Entonces, si tiene un sistema fuerte, obviamente de repente puede tener solamente fiebre, malestar corporal y lo primero que hay que hacer es aislarnos, buscar a su médico, al ginecólogo, hacer los exámenes, mantener en casa una buena hidratación. Las primeras cosas, separarnos, hidratarnos, llamar a su médico ginecólogo para ver si es una paciente a la que podemos trabajar con paracetamol y obviamente ir añadiendo medicamentos dependiendo de la sintomatología. Y dependiendo también de las semanas de gestación. Realmente podemos utilizar, lo que estamos usando son cosas inocuas porque la hidratación es importante, la buena alimentación, el reposo. Estamos hablando de sintomatología leve, pero la sintomatología nena puede cambiar, moderada a severa, dependiendo de cómo va a reaccionar cada mujer. Si ella tiene tos o un problema respiratorio, obviamente es una paciente que tiene que ser manejada de otra manera. Hay que hacer exámenes, exámenes completos. No solamente, ok, tengo una PCR, un antígeno. No, exámenes completos para hacer una valoración completa de cómo se encuentra ella y qué podemos hacer nosotros, en qué categoría la vamos a colocar, leve, moderada o severa. Ok, perfecto. ¿Qué riesgos corre el bebé? El bebé se ha demostrado que en las primeras... No hay malformaciones, no es que, ok, tengo COVID y le faltó una manito, le faltó algo. No, no hay malformaciones porque hasta el momento no hay un estudio que te diga que el COVID produce malformaciones en el nene. Puede darse, en casos específicos, un aborto o, dependiendo de las semanas de gestación, un parto prematuro que sería antes de las 36 semanas. Ok, las dos dosis ayudan, obviamente, a la embarazada, por supuesto. Las vacunas. Las vacunas son importantísimas porque, ¿qué es lo que nos está enseñando hoy en el día de la vacuna? Ok, estoy vacunada, tengo COVID y probablemente no voy a desarrollar una sintomatología. No voy a hospitalizar, no voy a hospitalizar, de repente no estoy en UCI. Ahora hay casos individuales porque vas a decir, no, pero es que tengo un conocido, una conocida. Pero son casos puntuales y cada persona es totalmente diferente. Y, perdóname que te interrumpa antes, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener esa paciente? Puede ser hipertensa, puede ser obesa, puede ser diabética. Entonces, hay patologías que pueden agravar el proceso del COVID. Y esas son las causas que llevan a que esa paciente termine en hospitalización o termine, Dios no lo quiera, en una US. ¿Las embarazadas deben de ponerse el refuerzo o te deben esperar a dar a luz? Yo en lo personal considero que después, el CDC, ¿qué te dice? Segundo trimestre en adelante te puedes colocar las vacunas. Pero también es importante tomar en cuenta mi entorno. Si yo estoy en un entorno de alto riesgo para COVID, podría adelantar la dosis en un primer trimestre. Perfecto. Muy bien, pues, doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos realmente por haber venido. Y, sobre todo, para todas nuestras amigas televidentes que están embarazadas y ya saben cuáles son las indicaciones. Aunque suena a veces muy difícil, mantener la calma es lo primero. Vamos a continuar con más de nuestro programa con Isaac y Emiliana. Así es, señoras y señores, queremos decirles que sube el ahorro y baja el calor con créditos económicos. Todo lo que necesitas para refrescar tu hogar o tu negocio. Enfriadores, variedades de ventiladores, aires acondicionados de la mejor tecnología. Así es, inverter de 12.000, 18.000 y 24.000 VTU con garantía de las mejores marcas y con la mejor asesoría, ya sea en los almacenes, página web o en el contact center. Imagínate tú. Todo en créditos económicos, porque ahí sube el ahorro y baja el calor. Lo repetimos solo en Créditos Económicos. José Luis, el rubio, le voy a hacer cuenta de la cocina con nuestro amigo el Chef Beto. Para cocinaros un plato espectacular. ¿Qué nos cienes? ¿Qué nos cienes? Muy bien, muchísimas gracias, letale. Y vamos a ver, mi querido camargo, porque estamos acá con el Chef Beto. Eso es, Chef Beto. ¡Fuerza, fuerza! Vamos, fuerza, fuerza. El equipo gana, con dos manos, con las dos manos. Eso. Ahí está. Y con este biche de pescado y camarón, más fuerzas todavía. Súper nutritivo para el friecito, para toda la gente que se quiera acomodar por ahí. Dice que el frío de mi cuerpo pregunta por ti. ¡Ay! Bueno, ahora sí vamos, muy delicioso. Listo. Vamos con la recetita. Tenemos receta, tenemos receta. Sí, ahí tenemos la receta. Vamos, entonces, ayúdenme, por favor. Claro que sea, biche mixto es este. Claro. Ahí está, picudo, camarón, con cabeza, aceite con achote, mantequilla, ajo, cebolla blanca, colorada, pimiento, choclo, yuca, camote, madre mía, pero es cual la nena ya. Plátano verde, leche, maní, cilantro, orégano. ¿Cuánto ves? ¡Foto, foto! Sal y comino. Ahí está, muy bien. Ahora sí, vamos rápidamente con el desarrollo. Vamos con la preparación. En esta primera parte vamos a sacarle aquí el sabor, como yo les decía la otra vez. Aquí tenemos una diferencia con el chupe que hicimos la vez pasada. El chupe diferente al biche. Ok, listo. El biche, qué deliche. ¿De dónde es el biche? El biche de manaví. Claro, eso. Manaví, como buen manaví, hermano. Achote, mantequilla, ok. A Isaacsito le gusta más el chupe. Achote, mantequilla. Tenemos los dientes de ajo picaditos. Los dientes de ajo. Ok, seguidos de la cebolla blanca y la cebolla colorada. ¿Por qué le pones blanca y colorada? Ya, porque la cebolla blanca le da más sabor, como tú lo sabes. Y la colorada es un clásico dentro de esta prevención. Allá hay dos coloradas. Allá está una, por acá y la otra. Vamos a bajarle un poquito la temperatura mientras procedemos. ¡Ale, abuelo, abuelo! A ponerle el pimiento en cuadrito. Examen, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos el refrito hecho. Tenemos mantequilla, achote, ajo, cebolla blanca, perdón, cebolla perla, cebolla blanca, cebolla colorada y el pimiento verde. Ah, ¿no es cebolla perla? No, es cebolla blanca. Cebolla blanca. Ya, listo. Ya tenemos ahí la primera parte. Yo hago sopita con cebolla blanca. Ah, ya, mira, mira. Sí, claro. Nos alpimentamos, dice el señor. Sal y comino, no pimienta. No pimienta. Sal cominamos. Sal cominamos. Oye, me va diciendo que se me fue por acá, se me fue por acá, me va diciendo. Vamos a dejarle la temperatura y quiero mostrarles aquí. Sube la temperatura. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí tenemos las cabecitas del pescado, como ustedes pueden ver aquí. Del camarón, del camarón. Del camarón, las hemos hervido. De acuerdo. Ya, con las cascaras que pelamos del camarón. Obviamente la gente bota eso. No, 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 si este es el fondo, este es el sabor. Vamos a recordarle al público que la semana pasada que hicimos el chupe de pescado, lo que pusimos a cocinar fueron las cabezas y vértebras del pescado para hacer el fondo, con unas cebollitas, ramitas de culantro. Qué rico. Esta vez solamente las cabezas donde concentra el coral, el camarón y las cáscaras que pelé. Aquí tenemos el camarón. Camarón. Ya pelado, desvenado y limpio. Reservado. ¿Cómo es la canción del camarón? ¿Cuál? El camarón está llorándote. Vamos, vamos, seguimos, seguimos. Vamos por aquí entonces. Vamos. Vamos a ver aquí con un poco de las legumbres que vamos a utilizar. Primero tenemos el choclo. ¿Sí? El choclo va en rodajitas. ¿Cómo cortamos el choclo hasta la mitad? En rodajitas. Hasta la mitad y partimos. Hasta la mitad y partimos. Hasta la mitad. No necesitamos ir hasta el fondo. De acuerdo, perfecto. Ok, listo. El maduro en rodajas, no tan pequeñas, sino como para cangrejadas. Ah, qué rico. El camote en rodajitas de un centímetro y medio. El primero ya empieza la vea del cangrejo. Sí, sí, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Oye, biche de cangrejo también puede ser, ¿no? Por supuesto que sí. Claro, ya vamos a decir cuál es el punto de quiebre si quisiera un biche de cangrejo. Vean esas yucas, vean. Y la yuca, miren la yuca. Ahí está, qué rica, ¿no? Vamos a partirla por la mitad y vamos a sacarle la venita en B. Le saca la vena la yuca. Aquí, aquí y así. De esa manera, ¿por qué? Porque una vez que está cocinada es más difícil sacarle esta vena y de ahí todo caliente. Y si se te lo sirven, sacarle. O sea, de una vez aquí ya perfilamos todo y listo. Esto va a entrar antes de que ya termine la preparación. De acuerdo. Oye, también tienes esto. Esos frejolitos tiernos van a entrar ya. En este refrito voy a cernirle las cabezas, toda la agüita de estas cabezas de camara. Isaacito, mira, va a servir las cabezas. A ver, mira, 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 mira. Eso. No tengo necesidad de licuarla en este caso para otras preparaciones, sí, porque va a quedar muy rojo. Tampoco quiero que se me vaya demasiado. Aquí ya vamos a concentrar el sabor de este biche. Muy bien. Y más adelante aquí en la licuadora voy a licuar leche con el maní que tengo por aquí. Ayúdame a ponerlo, por favor. Acá está el maní. Sí, vamos poniendo el manícito aquí. Voy a ponerle, voy a ponerle. Vamos a ver. Ahí está. Esto empieza a hervir. Esto empieza a hervir y vamos a ir poniéndole los choclitos aquí en la sopa para que se vayan cocinando. Los choclitos también, ¿no? Vamos poniendo las yucas. Las yucas, ¿ves? Vamos poniendo los camotes. Los camotitos. Ya, pero voy a reservar los maduros porque siempre vamos a reservar lo que más rápido está, pues si no se me va a recocinar. Oye, ¿puedo hacer también bolitas de maduras? Eso lo vamos a hacer ahorita, bolitas de verde con maní y mantequilla. Pero es en el siguiente bloque, cuando ya agarre temperatura y ya tengamos más adelantada la preparación. ¿Qué tal? Muy bien, perfecto. Mientras tanto, nosotros vamos a darle paso a María del Rosario, que nos tiene una información importantísima aquí en Noticias de la Mañana, mientras estamos aquí con el biche de Beto. Adelante, mi querida María del Rosario. ¡Holi! ¡Holi! Muchísimas gracias. Seguimos por acá y contarles que MediLink tiene en sus centros médicos más de 35 especialidades, laboratorios, imágenes, terapias, farmacias y muchos servicios más. Por eso, ya no busco más, porque en MediLink encuentro todo en un solo lugar. Y lo mejor, sus servicios están disponibles a domicilio. Agenda los 24-7. MediLink integrales desde siempre. Seguimos con más, con mis compañeros. Y hoy hablaremos acerca de estos alimentos que nos van a ayudar a prevenir el cáncer. Chicos, con ustedes. Perfecto. Aquí estamos justamente ya con nuestra especialista, la doctora Jessica Orellana. ¡Aplausos para la doctora Orellana! Ahora que nos acompañe, después de tres años, no la veo. ¡Casi! ¡Casi tres años! ¿Qué se vuelve allá? ¿No se está vuelando allá? Estoy vuelando en la servilleta. ¡Ay, ya! El año pasado. ¡Qué gusto estar con ustedes, chico! No, el gusto de nosotros, déjame decirte. Ahora, el día de hoy vamos a tratar un tema también importantísimo y justamente alimentos para evitar el cáncer. Correcto, exactamente. Hay muchas personas que dieron, bueno, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo de alimento de ese? Bueno, ¿sabes qué? Realmente la alimentación es la base de nuestra salud. Totalmente. Por supuesto, el cáncer es una enfermedad que podemos tener en la predisposición genética, pero tiene que haber un detonante, tiene que haber algo que yo tengo ese factor genético, pero algo hace que mi cuerpo o bien se inflame o que mi sistema inmunológico se debilite y pues esas células cancerígenas empiecen a proliferarse de tal manera que empieza pues a aparecer esta temida y tan difícil enfermedad, ¿no? Sí, cuenta, ¿no? A veces, ¿no? Sí, sí, realmente que sí. ¿Y qué tenemos todos estos potajes por aquí, mi querida doctora? Todos estos potajes son alimentos que nos van a ayudar a prevenir el cáncer y también ya para pacientes que están luchando con esta enfermedad van a ayudar porque cada alimento, mira, el alimento es medicina realmente y cada alimento que ustedes ven aquí tiene su nutriente particular que nos va a ayudar a fortalecer nuestro cuerpo, a fortalecer nuestro sistema inmunológico, a desinflamarlo porque hoy en día se está prestando mucha atención a la inflamación de nuestro intestino y por consiguiente de nuestro cuerpo como el inicio de las enfermedades. Hay que darle de tu cuerpo a alegría, Macarena. Así es. ¿Qué tenemos acá? Empecemos el lado de acá. Empecemos el lado de acá. Por acá tengo el famoso aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en omega 3 y en ácido linoleico. Un antiinflamatorio, un antiinflamatorio natural que va a evitar que las células cancerígenas se proliferen. ¿Eso es bueno tomarlo bien? Eso. Esto es bueno tomarlo, puedes incluirlo en tus ensaladas y un punto importante es que lo puedes usar para cocinar, pero no debe llegar a un punto de humo. Es decir, no puedes ponerlo y esperar a que salga humo porque quiere decir que ya se ha desnaturalizado, se ha dañado. Como si se llama su asado, así nada más que lo mete y lo saca rápido. Exactamente. Y que no llegue a alta temperatura sobre todo. O sea, no lo voy a usar para freír. ¿Ya le puedes ponerme una cucharada así como hacía antes? Puedes comerlo crudo, pero ¿sabes qué? ¿Para qué te vas a lanzar la cucharada si lo puedes añadir en tu ensalada? Después de las mamás cuando nos daban ese aceite de resino. O de bacalao. De bacalao. A mí me quedaron traumas con eso, por si acaso. ¿Qué más? Pero lo puedes añadir en la ensalada. ¿Alpiste? Esto no es alpiste, esto es semillas de sésamo, ¿ok? O ajonjolí, semillas de sésamo o de ajonjolí, que también son ricas en ácidos grasos poliinsaturados y son una muy buena fuente de fibra. Y además, tiene una sustancia que se llama fitoestrógenos, que ayuda a regular nuestras hormonas masculinas o femeninas, preveniendo enfermedad, cáncer de mama, de próstata o de útero. Y cuando vas a la casa te dicen, ábreme sésamo. Limón de oro, por favor, el premio. En vez de llegar más chistoso, llega más ajonjolí. Por acá tenemos linaza, ¿ok? Semillas de lino o linaza. Importante consumirla molida, así como la ves aquí. Dicen que eso es para bajar de peso. También para bajar de peso porque es muy rica en fibra. Pero asimismo, como es tan rica en fibra, nutre las bacterias que tengo en mi intestino, que son las principales protectoras de mi sistema inmunológico. Esto es importante consumirlo en una dosis de dos cucharadas al día. Lo puedes poner en la ensalada, lo puedes poner en el yogur, lo puedes añadir con tu fruta. Y ahí lo dejamos un poquito de creatividad. Realmente no tiene sabor, así que lo puedes colocar en cualquier lado. O te lo puedes lanzar así también. O también, pero es muy seco. Realmente no te lo recomiendo. Por acá tenemos el famoso jengibre. Oiga, se ha hecho este, pero... El jengibre y la cúrcuma que están por acá. Entonces, efectivamente, se han hecho el boom porque el jengibre tiene una sustancia que se llama ginger oil, que también es un potente ralentizador de la evolución de las células tumorales. Es decir, las detiene. Por lo tanto, me va a ayudar. Ahora, no es necesario que se lo coman así como en agüita de jengibre, en infusión de jengibre, porque realmente para aprovechar el nutriente del jengibre es mejor consumirlo en crudo. Por ejemplo, no necesariamente porque es bien picante, pero mira, por acá tenemos nuevamente la cúrcuma, ¿no? Que como sabemos, la cúrcuma tiene curcumina, la cual es antiinflamatoria y antitumoral. Entonces, yo te invito a hacer, por ejemplo, un aliño para las ensaladas, en el cual incluimos el aceite de oliva, una cucharadita de cúrcuma, con una cucharadita es suficiente. Entonces, pongo una cucharadita de cúrcuma, aceite de oliva, jengibre picadito y un poco de pimienta. Y con esto utilizo, pues, para todas mis ensaladas. Y no sabes la bomba antiinflamatoria que tienes mezclando todos estos nutrientes y le dan un sabor delicioso. También lo puedes utilizar para hacer tus vegetales, para hacer tus proteínas, Pero esta mezcla, cúrcuma, jengibre, aceite de oliva, virgen extra y un poquito de pimienta, es una bomba antiinflamatoria. Vemos rápidamente lo que tenemos acá, porque el tiempo apremio y por acá se nos compartea en el oído. Crucíferas, tengo brócoli, coliflor, col, mejor consumirlas, la col, por ejemplo, en crudo, y el brócoli y la coliflor al vapor, no sobrecocinarlas, ¿ok? Tengo por acá también uvas, que podríamos incluir todo lo que son frutos que sean de este color tan intenso, uvas, arándanos, frutillas, moras, que tienen resveratrol. ¿En vino no me lo puedo tocar? No, en vino no, eso sí es un punto importante, no en vino, sino comidas. Y chocolate, me despido con el chocolate, chocolate de 85%, cacao, que sea puro, y la dosis es consumir algo así, más o menos, que son unos 20 gramos. Yo puedo, con 20 gramos. Tú puedes, tú puedes, tus 20 gramos y tus 20 gramos. Solo 20 gramos. Solo 20 gramos, ¿ok? Gracias, 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 espectaculares estas recomendaciones, estas combinaciones, recomendaciones, sinergia. Exactamente, son importantísimas justamente para evitar el cáncer, alimentos que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias, mi querida. Gracias a ustedes. Mi querida, doctora, como siempre, me da un gusto. Aquí está entonces cómo ayudar entonces a la protección del cáncer. Y tenemos más aquí en Noticias de la Mañana. Y la vamos a esperar regularmente, ¿ah? No te vayas a perder. Encantada de ti. María Rosario, ¿qué es usted? Sí, Ivonne, contigo. Está sabroso esto. Seguimos por acá, guárdenme un poquito. Seguimos por acá, sabías que MediLink tiene en sus centros médicos más de 35 especialidades, laboratorio e imágenes, terapias, farmacias y muchos servicios más. Por eso, ya no busco más, porque en MediLink encuentro todo en un solo lugar. Y lo mejor, sus servicios están disponibles a domicilio. Agenda los 24.7. MediLink, integrales desde siempre. Hacemos una pausa comercial y enseguida venimos con más de Noticias de la Mañana. Ya venimos. Muy bien, y en pocos minutos estaremos conversando con nuestro querido José Luis Arevalo. El día de hoy abre su corazón y nos cuenta cómo logró superar él, el COVID y también obviamente los momentos duros que pasó con su papá en UCI. Ya venimos. Muy bien, y estamos de regreso con más de nuestro programa y como les dijimos, y por ahí, en algunos lugares, la gente pudo saber que José Luis no estaba pasando por un momento importante, un momento bueno en su vida, justamente por la salud de su papá. Mi querido José Luis, gracias por compartir tu testimonio, por compartir tu historia, que realmente a todos nos ha llegado al corazón y por eso hoy tú decides compartirla con los amigos televidentes. Tuviste una Navidad totalmente distinta a todas. ¿Qué pasó el 24 de diciembre del año pasado? Sí, y esto hace todo para compartir para que sirva de ejemplo, ¿no? Para toda la gente que esté viviendo, que esté atravesando... De esperanza. Claro que sí, eso es preponderante y primordial, y sobre todo de cuidarnos, de saber sobrellevar esto de la convivencia con el coronavirus, porque esto me imagino que va a seguir durante mucho tiempo y hay que aprender a convivir. Y sobre todo la esperanza, la fe, ahí está mi papá, mi viejo, que el 24 de diciembre, él tenía síntomas ya desde el 21 aproximadamente, el 24 de diciembre estábamos cantando, no sé si ustedes se acuerdan aquí las canciones de Luis Miguel, Santa llegó a la ciudad, y justamente me llegó el mensaje de mi hermano diciendo que estaba saturando por abajo de los 90, 88, 87 aproximadamente, entonces nos preocupamos, fuimos, pasé por la casa porque estaban con COVID y en la ventana, bueno, mi papá, mi mamá y mi hermano que estaban arriba y abajo estaba mi familia, decían, no se olviden de traernos la cena, el pavo, porque no podían ellos cocinar, porque estaban... Claro, es duro. No sé si, no se preocupe, y me creía mi papá así, no te olvides de llevarnos ahora la cena en la tarde, bueno, en la noche en este caso. Entonces yo dije, bueno, está todo bien, como si nada, todos saludamos, nos despedimos y todo el asunto, y después a las, más o menos a las 2 de la tarde comenzó a ahogarse, comenzó a ahogarse, comenzó a pasar la, pasar la momento mal, y en ese momento la desesperación, la angustia, fue el 24 de diciembre, en ese momento toda la gente está pensando o está haciendo otras cosas, doctores y demás, en ese momento estuvimos ahí, conversamos con mis hermanos, con mi mamá, y decidimos ingresarlo, ingresarlo al hospital, ¿no?, y agradeciendo como que más a la gente del hospital y de los Seibos por la atención, por toda la ayuda que nos dieron, los guardias de seguridad, el personal, la gente de cuidados intensivos, los intensivistas y demás, las licenciadas, las enfermeras y demás que pudieron ayudar. Se convirtió ahí complicado, este, no queríamos decir nada, pero llegó con el 80%. Eso, eso justamente quería preguntarte, no, más bien manifestarlo a todas las personas, porque nunca, nunca entendemos ni sabemos por lo que realmente estamos pasando en esos momentos, porque lo que se muestra siempre frente a la pantalla es una sonrisa, es querer transmitir un, un, algo que a veces en muchas ocasiones es una careta que nosotros nos tenemos que poner porque no saben lo que pueden estar pasando detrás de nosotros. Esos días justamente para ti eran días durísimos en los que tú estabas con el teléfono muy preocupado, viendo y chútica, amigo, vamos, tranquilo, y de repente se prendía la cámara y tenías que estar con una sonrisa, ¡y vamos todos! ¡Un fuerte abrazo, señor enorme! La alegría del fin de año y él estaba totalmente preocupado. Exacto, pero detrás de eso es que es duro, y déjame decirte que es digno de admirar y me saco el sombrero de ti, que yo te lo dije justamente en la cocina, yo no podría. Si a mí me hubiesen dicho, Isaac, tienes que venir al programa a, a, a tratar de sacar adelante este barco, yo le hubiese dicho, ¿saben qué? Me disculpan, yo me retiro de acá, pero primero es mi familia. Pero, y yo te dije, si necesitas alguna ayuda, algún apoyo, amigo, dímelo. Qué digno de admirar, hermano, qué fuerza, qué temple que tienes que tener en ese preciso momento. Yo no hubiese podido, y, y, y en serio te admiro, José Luis, porque yo no hubiese podido, hermano. Ah, muchísimas gracias. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eso, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, estaba en esa transición, porque, de todas maneras, también tengo mi familia y que necesita comer y todo, y tenía, tenía que seguir trabajando, laburando. Claro, todo lo que me decía. Ajá, claro, no, 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 no podía ser de otra manera. O sea, la vida sigue, la vida continúa. La vida continúa. O sea, que él ingresó con el 80% de la infiltración en sus pulmones de COVID, o sea, era con una tasa muy alta de morbi-mortalidad. O sea, muy, muy, muy fuerte, en un estado crítico bastante, bastante complicado, compleja la situación. Y me llamaron un día, 26, me llamó mi papá, me dice, mi hijo, sácame aquí, que por favor, 26, estoy así, estaba asustado, en realidad, porque te asustas. Duro eso. Y a los 10 minutos me llama el doctor, la intensivista, me dice, tenemos que entubar a tu papá. ¿Quién le dice a él que va a ser entubado, que va a ser inducido a un coma? ¿Quién le comunica esto a él? Ahí hablamos inmediato con mi mamá, se explicó la situación, porque obviamente a veces uno parece tan duro, a veces no, digo, frente a la cámara y todo, pero tú no sabes qué es lo que está debiendo. Así es. No podía, en ese momento ya no podía. Claro, porque uno como hijo, ¿cómo le da esa noticia a su papá? Claro, y aparte no puedes ingresar, no puedes estar... Dar un abrazo, verlo. Claro, ahí está. Y justamente ahí está tu papá, que fueron imágenes que realmente a nosotros nos contentó. Ahí había salido, ahí salió ese día. José Luis, el día en el que tú estabas, en el que tú estabas viendo a tu papá, bueno, eran momentos muy complicados en el que no tenías ese contacto, tú le enviabas estos mensajes y sabías que él no te los podía responder en ese momento. Cuando tú escribías esos mensajes, asumo y entiendo que tuvo que haber sido un momento muy complicado y muy duro, sabiendo que le estabas escribiendo a alguien que estaba pasando un mal momento. ¿Qué sentías en esa situación que estabas viviendo y atravesando? Y eso fue un 25 de diciembre. Un 25 de diciembre, cuando deberías estar junto a tu padre, junto a tu familia, celebrando un día, te lo estabas escribiendo un mensaje a tu papá que no lo podía leer. Claro, yo en ese momento, yo tenía la esperanza, pero muy, pero muy, muy, muy fuerte y una fe, pero extrema, de que en ese momento escribiéndole, yo le decía, y en el mensaje que en ese momento decía que quizás, no quizás, que no podía verlo, este mensaje, pero estaba convencido, estaba con la fe, con la esperanza de que lo iba a leer, que este 25 de diciembre le puse feliz navidad, papá, te queremos mucho, vamos para adelante, y yo estaba convencido 100% que Dios nos iba a ayudar a conceder ese milagro de que pueda leer esto, o sea, mi fe fue tanta, mi fe fue inquebrantable, nunca ni renegué, nunca, bueno, siempre hay gente que pone en las redes sociales un sinnúmero de idiotesis, así como otros, que muchos ponen con esos apoyos, pero o sea que el doctor Gino, ¿te acuerdas que nos dijo esa vez, me dijo, oye José Luis, porque ya estaba mal, de verdad, ya me sentía mal, ya no podía más, pero me dijo, no puedes controlar todo, las decisiones de la vida, las decisiones, las decisiones que Dios pone, las situaciones, las vicisitudes, tú no lo puedes controlar todo, no dependen de ti, tú no eres médico, y si fueses médico, no puedes tampoco en ese momento manejar el rumbo de una situación, y así fue, entonces, yo dije, voy a darlo todo de mí, vamos a apoyarlo desde acá, desde nuestra trinchera, y así fue el 31 de diciembre, también, que le dije feliz año a mi papá, y bueno, y al fin y al cabo pudo la verdad es que esta semana, bueno, días atrás, nos emocionamos todos tus compañeros, sus amigos, al ver esa cara de Victoria, de tu papá, con la canción justamente del Puma, que tú también habías cantado, agradecido, lo conversábamos con Isaac cuando no estabas, y justo la frase que te tocó decir a ti, para fin de año, sin saber lo que ibas a vivir, nadie te dijo, José Luis, tú vas a hablar de esto, tú lo escogiste, y hablabas del obstáculo, de las pruebas, y que después salíamos victoriosos, y hoy tú eres testimonio, ver cómo dejabas a un lado, como decías Isaac, tu dolor, tu angustia, tu impotencia, la incertidumbre, porque no sabías lo que realmente ibas a pasar, y de repente la gente tiene un concepto a lo mejor equivocado, tuyo, o piensa, o señala, o les cambian los apodos porque sí, pero no saben que detrás, a lo mejor de esa infinidad de personajes, de infinidad de esas caras, hay un hijo, hay un padre, hay un esposo, hay alguien que obviamente tiene sentimientos, que tiene una familia por la que lucha, y que deja eso a un lado, la procesión va por dentro, y él por supuesto estuvo aquí, primera responsable, haciendo sus actividades, y después también el COVID te sorprende a ti, y gracias a Dios hoy, después de 10 días, ya estás aquí sano y sin ningún tipo de repercusión. Sí, sí, claro, eso es súper importante, porque cayó mi esposa, cayó mi hija, y un sábado, un domingo la pasé mal, la pasé mal, yo dije, Dios mío, ahora sí vamos a ver qué es lo que sucede, le pedí todo, me tuve que concentrar mentalmente, y esto es importante lo que les voy a decir, porque un rol fundamental, preponderante, es el tema mental, porque tienes que estar fuerte mentalmente, porque si tú te dejas llevar, tú te dejas vencer, y piensas que te estás ahogando, ah, ya me estoy ahogando, ya me, no, te va a hacer mal, y eso es lo que mata, porque te baja el sistema de inmunodeficiencia, y te altera el oxímetro, baja el nivel de saturación, precisamente porque en tu, en tu angustia, en tu ansiedad, eso comienza a mermar, y eso va a ser complicado para, para poder salir, así que, muchísimas gracias a todos ustedes, hoy eres un testimonio de vida, José Luis Rubio Arevalo, y estás aquí en el estudio, brindándonos eso, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de entusiasmo, y de querer seguir adelante, y de no dejarse caer ante las vicisitudes, y los problemas que nos presenta la vida, José Luis, bienvenido al programa nuevamente, hermano, como te dije, mi hermano querido, José Luis Rubio Arevalo, está nuevamente aquí en Noticias de la Mañana, para seguir adelgando, un abrazo también a su papá, porque te diré que estamos muy emocionados, porque él está muy bien. Papá, te mando un besote, un abrazo, te amo mucho, recuerda que somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, estamos siempre pensando, con esa fe, con esa fortaleza, que te va a tener bien, y que obviamente vas a salir de este mal momento, como ya fue en su principio, salir de Uzi, viene un procedimiento para poder recuperarte en tu 100%, así que, gracias a Dios Todopoderoso, y ustedes también. Por acá tienes que cante, ¿o eres o no? Agradecido, ¿quieres cantar? Vamos, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, un, dos, tres. Ahí va. Fues. Sí, 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 puedes. ¿Se te da la voz? Sí. Ya, que se va. Vamos. Irminando. Ahí va. Ahí va. De oraciones, esa voz, hoy vuelve a cantar, agradecí. Vamos, ya regresamos Hoy eterno residente, sigo siendo el mismo Pero vivo diferente, tanto que o la gota Vamos a ver si está bien con Carlos aquí porque vamos a poner los fit el día de hoy, señores y señores Mi hermano, en el estudio estudio, empecemos con la rutina Listo, buenos días con todos chicos El día de hoy tenemos la rutina preparada para tres inferior Listo, me sigue bastante, mira Aquí está Vamos a hacer piernitas Y también piernitas Listo, primer ejercicio entonces Vamos a utilizar mancuernas Yo voy a hacer con peso y tú vas a hacer solo peso corporal Listo, vamos, listo Primer ejercicio, vamos a hacer sentadillas Las sentadillas Recto y vamos a hacer bajada Ok, bajada, déjame que se me rompe el pantalón Vamos, y empezamos Ahí vamos Uno, dos, tres ¿Cuántas veces a la semana es bueno hacer piernas hermano? De dos a tres veces a la semana Ok, perfecto ¿Listo? Listo, siguiente ejercicio Siguiente ejercicio Vamos a utilizar igualmente las mancuerdas Listo ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a hacerlas acá atrás Ok Vamos a hacer una pequeña sentadilla Con tres rebotes abajo y subimos Ok, o sea, hacemos esto Te explico, mancuerdas acá abajo Y hacemos uno Uno, dos, tres Hay que tener un equilibrio Vamos, vamos de nuevo Uno, dos, tres Y subimos Vamos, otra más Una Uno, dos, tres Y volvemos a subir Perfecto Listo Vamos a hacer zancadas Vamos a coger, vamos a tener el pie atrás Y hacemos una pequeña flexión Cinto para el piso Ahí, ahí Exacto Ahí Pero recto, ahí Es recto Claro, todo derecho Ok Yo utilizo las mancuerdas aquí en los hombros Ya En el caso de las amas de casa ¿Y qué tal hacemos abajo? ¿También se sirve? Sí, no hay problema Ok, perfecto Entonces empezamos, vamos Cogemos Vamos a alternar ¿Y piernas colinas? Vamos derecha, regresamos Izquierda, regresamos Ok Uno Vamos Uno, dos, tres Vamos Ahí está Centailla, sumo Centailla, sumo Sí Sumo, sumo Listo, igual Ok Yo utilizo una mancuerna Tú vas a hacer, vas a tocar el piso Y regresamos Derecho Vamos Izquierda, comenzamos Izquierda, uno Uno Dos ¿Por qué le dicen centailla, sumo? Tres Por la posición de sumo Por la posición de sumo Exacto Ah, ya, perfecto Cuatro Ahí estamos bien Cinco Qué lindo ahí Marcelito Está que ve todo Vamos a terminar con saltos pliométricos ¿Qué? Saltos pliométricos Ya, ahí es Una sentadilla Y le vamos a hacer un pequeño salto Ahí Ah, ok Terminamos con las piernas flexionadas ¿Eso sirve para? Los quadros de igual manera Y también por ser, por si acaso, pantorrillas al momento en el que uno hace así Exacto Toda la parte del tren inferior vamos a trabajar Listo, vamos Y ¿Ves? ¿Sí ves, eh? Uno Ahí está, ¿ves? Dos Salta, salta, salta Tres Tres Salta y sol Cuatro Salta el zapito Cinco Y con esto nos vamos a un corte comercial Pero yo regresamos Desaparezco No, pues Aparezco, ahí aparezco, desaparezco Aparezco, desaparezco No, un corte y regresamos con más de noticias de la mañana Estamos en la chachara En la chachara Todo lo que uno se enteró hoy día ¡Qué miedo! Estamos listos con la chachara A ver, ahora sí vamos a esto Voy a hacer recuento Recuento para que no se olviden Sobre todo ahí que están concentrados con esta receta Pusimos a sofreír Cebolla colorada, cebolla blanca Pusimos pimiento ahí Sal, comino Después le pusimos el agua del camarón Y ahí le pusimos la yuca, el maduro, el canote, el choque El licuado Y después le pusimos ya el camarón con el pescado Un picudito solo con sal Lo pusimos a hervir, le puse el maduro A comer Y hervita y le puse la leche con el maní Yo rayé el verde aquí Y le puse maní, aceite con achote y sal Mis bolitas de verde adentro ¡Qué ternurita! Miren esta bolita Mis bolitas adentro ¡Adentro! ¡Eso! A ver, vamos a... Dios mío, machuco, yo quiero salir de aquí Quiero salir de aquí ¿Nos estamos despidiendo? ¡Claro! Con este exquisito plato hecho por nuestro chef Nos despedimos nosotros, amigos televidentes Les agradecemos de manera infinita por estar con nosotros ¡Ya vengan los bomberos! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Hasta mañana! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias!